buenos días desde bella cebuche tu canal de suisekibiseki aquí estoy otra vez para ofrecerte este maravilloso vídeo tenemos esta roca estilo gonshi vertical preciosa una roca calcárea muy bonita y en su estado más puro le he colocado este esta laiza que no le pertenece a modo de prueba para ver qué tal queda el conjunto en general una ligera idea de el trabajo de futuro que voy a realizar en la en la roca es sensacional el conjunto queda maravilloso por supuesto haremos una laiza distinta no igual está simplemente ha servido un poco de ejemplo para visualizar un conjunto general la roca como repito está en su estado puro cogido de la montaña es una roca que hay que limpiar y resaltar toda su belleza pero ya su perfil es realmente interesante su detalle sus oquedades su forma es una auténtica maravilla personalmente soy un fanático y un amante de los suisekibis estilo gonshi es decir rocas verticales horadadas que dieron lugar a los primeros suisekibis de la historia las rocas gonshi rocas del erudito rocas esculturales y ahora sí continuamos con nuestro siguiente suiseki como podéis comprobar es otro suiseki espectacular este posee unas crestas superficiales con un detalle increíble un perfil maravilloso un hueco en el medio que le aporta carácter sus formas su detalle son maravillosos aquí lo mismo que en el primer suiseki hemos colocado la daiza de prueba para ver el conjunto general y ver que nos queda una pieza sublime sensacional y con una calidad total este suiseki es calcáreo del mismo tipo que el anterior pero único e irrepetible como cualquier suiseki me encanta su forma su perfil y su detalle repito es una roca gonshi estilo gonshi de mis favoritas tiene rastros de tierra como puede comprobarse y cuando se limpie quedará maravillosa un conjunto daiza roca que ya nos hace visualizar el futuro de esta pieza de arte una auténtica maravilla la siguiente pieza que os muestro tiene una calidad sin igual las partes puntiagudas superiores un redondeo y unas formas sinuosas de total belleza tenemos la parte baja que tiene como un golpe falta un trozo pero no es impedimento para darse cuenta de que tenemos ante nuestros ojos una obra de arte sin igual una roca calcárea exactamente igual que las demás que he presentado con una textura un aspecto totalmente natural traída así del campo sin ningún tipo de manipulación así la encontré en el campo tal cual hay que limpiarla hay que resaltar su belleza porque su color es oscuro y muy muy atractivo tiene detalles de oquedades agujeros también que le aportan mucha más belleza y valor a la roca personalmente esta roca me apasiona me encanta su detalle su perfil y sus formas características de total belleza por supuesto hemos puesto la daiza de prueba para ver el conjunto como las piezas anteriores vemos cómo realza la belleza de la roca y crea un conjunto sublime sensacional de una calidad superior ya por último para finalizar nuestro vídeo resumiremos los detalles de esta sin igual roca una roca con un detalle una textura un cuerpo y unas dimensiones que parecen de otro mundo su belleza es sublime su calidad sin igual y su forma y detalle dignas de una pieza ganadora me encanta esta roca es enorme y pesada está natural recién cogida de la montaña pero es una roca oscura pero a simple vista no se aprecian sus detalles su color es oscuro y de gran calidad luego la limpiaremos y realzaremos al máximo su belleza es una roca estilo gongshi como en este vídeo presento estos tipos de rocas estilo gongshi que son mis favoritas aquí con la daiza de muestra como las anteriores podemos ver un conjunto de una calidad total detalles, grietas, oquedades, texturas, perfiles de gran calidad una roca que maravilla los sentidos la daiza le queda estupendamente quizá la que toque será un poquito más gruesa y con más conicidad con más superficie de apoyo pero como hemos usado esta para todos, para todas las rocas nos hace darnos cuenta de la idea del conjunto un conjunto maravilloso, un conjunto espléndido que hace lucir un suiseki de calidad total y hasta aquí amigos la charla sobre algunas rocas suiseki que seguiremos hablando en otros vídeos espero que os haya gustado mucho las críticas y los comentarios de estas maravillosas obras de arte un abrazo que tengáis un gran día y salud para todos nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos